Tal como soy señor Tal como soy señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Acéptame como prenda de amor Como sacrificio agradable en tu honor No te perfume, yo quiero ser señor Acéptame como prenda de amor Como sacrificio agradable en tu honor No te perfume, yo quiero ser señor Tal como soy señor Sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Acéptame como prenda de amor Como sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser señor Acéptame como prenda de amor Como sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser señor Música 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 Música